Me he metido en tremendos problemas Me enamoré de alguien que sé que no debo Tiene que estar en su vida Ella tiene dueño Solo pensó quererle, quererle, quererle Lo he intentado y por más que lo intento Me logro sacarla del fondo de mi alma Me le pertenezco y envío su cuerpo Sobran las palabras y estamos en la cama Juro que no volví a verla Pero quien pelea con el corazón La vida está pegado a perderla Pero como hago, ese es el amor Hoy a luchar como un guerrero Y a campaña espada voy a batallar Porque se quiere darle día Lo que viene noche no le puede dar No sé tú Pero yo Vamos a ganar de Conceder a un montón Lo feliz Y la emoción Que ese tipo cuando estamos arriba Arriba, 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 arriba La, 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 la ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde? ¡Ay, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Qué sabrosura! ¡Mujeres, una bulla! ¡Mujeres, una bulla! ¡Mujeres, una bulla! ¡Mujeres, una bulla! Yo no vine a dañarte la vida Todo por el contrario quiero regalar Esa felicidad que no he podido darte Ese hombre tan cruel que es un materialista Como tiene dinero y riqueza Parece que de algo se suele olvidar Hay cosas que el dinero no puede comprar Yo compré tu amor pero con mi caricia Allí si me acerco a un amigo un poco preocupado Me voy a aconsejar Que lo que no se deja quieto Que ella tiene doña que hay que respetar La vida no va más pa' esa Porque yo soy mi siente y esa es la verdad Pero cuando lo veo a ella Se me olvida todo y no puedo hacer nada No sé tú Pero yo Tengo ganas de Contarle al mundo Lo feliz Y la emoción Que sentimos cuando estamos juntos Díselo Que acabó Que tú preferiste estar conmigo Si está mal Y es verdad Pero bien puede encontrar cupido Esa llamada clandestina Que le ponen al picantico A este amor No sé tú Pero yo Tengo ganas de Contarle al mundo Lo feliz Y la emoción Que sentimos cuando estamos Arriba, 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 arriba ¡Eh! Ahí, ahí, ahí ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ay! Ay, te pego, te pego, te pego, tecate, que tú Anda ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh!